Se llevó a cabo el foro sobre anticontrabando, donde se tocaron temas importantes sobre lo que está sucediendo en el departamento de Nariño. También se planteó la ilegalidad de productos y la afectación tanto para Nariño como para la zona fronteriza con Ecuador. Según los estudios que nos ha arrojado la firma constructora Invamer, encontramos unas pérdidas que ascienden aproximadamente a 141 millones de dólares. De manera que esto llama la atención y de verdad que hacemos un llamado a todas las instituciones que de una u otra manera contribuimos a la lucha anticontrabando. A la policía fiscal a una manera le hacemos un reconocimiento a la DIAN, a la INVIMA, a las fuerzas vivas, a la sociedad civil que participa en esto. Y por supuesto un reconocimiento a los medios de comunicación que han librado una batalla de la mano de la Federación Nacional de Departamentos. ¿Qué cantidad de contrabando de cigarrillos pasan por el departamento de Nariño hacia el foro? Estamos hablando aproximadamente de 7.000 cajetillas de cigarrillo en lo que va corrido el año, una cifra escalofriante e impactante. De manera que con las instituciones que participamos en la lucha anticontrabando estamos comprometidos en erradicar este flagelo. Gracias.